Este proyecto que estamos aquí presentando forma parte de la Licenciatura en Sistemas de Información, carrera que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del último tramo en el cual los alumnos están expuestos a un trabajo concreto de la realidad vinculando a los alumnos con las empresas proveedoras de aplicaciones de software y los usuarios. En estos casi tres años que llevamos adelante esta experiencia hemos tenido logros interesantes puesto que hemos tratado 35 casos de empresas reales con los grupos de alumnos que se están recibiendo y aproximadamente unos 20 proveedores de la industria. Nos hemos postulado a este premio primero por la importancia que significan los premios Sadowski y su trascendencia. En segundo lugar porque hemos sido elogiados en principio por todos los intervinientes en estos proyectos. Obviamente estamos muy orgullosos de haber sido nominados finalistas y creo que si ganamos esto además es una forma de darle presencia e importancia a la carrera al cual yo tengo la responsabilidad de dirigir.